La EPE informa sobre un corte de energía eléctrica para este domingo. Por trabajos de mantenimiento, la empresa provincial de la energía cortará el servicio eléctrico este domingo 13 de noviembre, desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana. El corte tendrá lugar en el sector comprendido por las calles Independencia, desde Boulevard Colón hasta Mitre, Corrientes, Avenida Santa Fe y Boulevard Colón. Recordemos que los cortes programados se pueden consultar en la página web de la EPE www.epe.santafee.gov.ar o a través de la cuenta de Twitter arrobaepeoficial.